Chavales, hace 10 meses comenzó esta aventura. Al principio nadie daba un duro por nosotros. El club acababa de descender. El primer objetivo era mantener al equipo en Liga Eva. Y lo conseguimos. Poco a poco la afición fue viniendo al pabellón. A estar con nosotros, a empujar, a ayudarnos. El siguiente objetivo era pensar quedar entre los dos primeros. Y lo conseguimos. Y no solo lo conseguimos, que quedamos campeones de Grupo A, campeones de Grupo A, fase de ascenso en Conferrada. El Bierzo tuvo su fiesta. Partidos muy duros, Alcobendas muy complicado. El partido de Marbella fue para recordar lo mejor que hemos vivido durante todo el año. Ya somos Leplata. Ya estamos en Leplata. Ahora se buscan mil vercianos. Mil vercianos que estén con nosotros. ¿Cuántos necesitamos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Vamos! You know what to do! Get your, get your hands up! 1, 2, 3, 1, 2, 3, let's go! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!